Hola, si te estás preguntando qué es la investigación teórica y cómo se hace, en este vídeo vas a encontrar la respuesta. Primero que todo, diferenciemos entre investigación teórica y marco teórico robusto. A veces tendemos a creer que si yo hago un marco teórico muy bien armado, profundo, exhaustivo, entonces eso equivale a hacer una investigación teórica, pero no, no son lo mismo. ¿Qué tienen en común? Ambos implican que yo me siente a leer, a revisar lo que dice la literatura científica, a entender lo que dicen diversos autores sobre mi tema de estudio y también redactar en un documento un resumen o una síntesis de eso que yo leí. Pero entonces, ¿en qué se diferencia lo uno y lo otro? El marco teórico es algo que está incluido en toda investigación. Generalmente va al comienzo de la investigación, después de plantear el problema. ¿Qué es un marco teórico? Es una síntesis, o sea, es un resumen muy bien armado de teorías y enfoques conceptuales que sustentan mi tema de investigación. Y un marco teórico tiene esta característica de que no aporta nuevo conocimiento. ¿En qué sentido? En el sentido en que yo como investigador, cuando hago mi marco teórico lo único que voy a hacer es leer y sintetizar, leer y sintetizar, o sea, leer y resumir. No digo nada nuevo, solo repito organizadamente lo que otros autores han dicho sobre mi tema de investigación. Por su parte, ¿qué es una investigación? Sea empírica o sea teórica. Una investigación siempre incluye un marco teórico, entonces digamos que el marco teórico no es equivalente a hacer una investigación, sino que va en una parte de la investigación, es un componente de la investigación. Pero además de incluir el marco teórico, en la investigación se recolectan datos y se los analiza. De esta manera, si se logra que esta aporte nuevos conocimientos, pues se parte de una pregunta cuya respuesta nadie conoce. Entonces yo al final de la investigación voy a decir, listo, encontré la respuesta, eureka, tengo la solución al problema que nadie había logrado resolver o que nadie se había preguntado hasta que yo me lo pregunté. Entonces toda investigación busca generar nuevos conocimientos, no solamente sintetizar teoría. Por eso podemos afirmar que una investigación teórica sí genera nuevos conocimientos, no solamente es leer y resumir como lo sería un marco teórico. La investigación en general se puede clasificar de muchas maneras. Esta es una. Empírico significa a partir de la experiencia o de la práctica y teórico a partir del mundo de las ideas, del conocimiento, de las comprensiones racionales que podemos hacer sobre fenómenos naturales, humanos, sociales, etcétera. Entonces la investigación empírica incluye un marco teórico. La investigación teórica también incluye un marco teórico. Ya vimos que este elemento forma parte de cualquier tipo de investigación. La investigación empírica incluye una recolección de datos empíricos, o sea, a través de la experiencia o la práctica. Y esto se evidencia en mi documento de investigación por medio del diseño metodológico, los resultados y la discusión de resultados. Por su parte, en la investigación teórica se incluye una recolección de datos ya no empíricos sino teóricos, los cuales también se evidencian en mi documento por medio de las secciones de diseño metodológico, resultados y discusión de resultados. Entonces vemos aquí que la diferencia está en el tipo de datos. Por un lado son empíricos y por el otro lado son teóricos. ¿Qué son datos empíricos y qué son datos teóricos entonces? Los datos empíricos son aquellos que son provenientes de entrevistas, encuestas y observaciones. Es decir, yo tengo que ir y hablar con personas, o tengo que ir y hacer experimentos, o tengo que ir y moverme en el mundo real para obtener datos nuevos. En cambio, en los datos teóricos lo único que hago yo es revisión documental. Yo no tengo que salir de mi casa si tengo acceso desde mi computador a una gran biblioteca. No tengo que hablar con nadie, no tengo que conversar, hacer encuestas, simplemente reviso lo que dice la literatura científica o lo que dicen datos construidos por otros investigadores. Los datos empíricos pueden ser cuantitativos o cualitativos. A partir de esas entrevistas, encuestas o lo que sea que yo haga para recolectar datos, yo puedo hacer una investigación cuanti o cualitativa. Por su parte, los datos teóricos también se pueden clasificar de esta manera, pueden ser cuanti o cualitativos. Veamos entonces ejemplos de investigaciones teóricas. ¿Qué puedo hacer yo si quiero hacer una investigación teórica más no empírica? Una posibilidad es comparar dos autores. Entonces, aquí lo que yo hago es, a partir de un tema que ha sido estudiado o abordado por dos autores que sean referentes importantes en la teoría sobre ese tema, yo voy a hacer una comparación. Voy a encontrar qué diferencias y qué semejanzas hay entre los postulados de estos dos autores. Entonces, observemos que es una investigación netamente teórica e incluso bibliográfica. Yo no tengo que entrevistar a nadie, ni encuestar, ni nada. Simplemente leer y analizar. Otra opción es analizar una categoría o un concepto clave de un autor a la luz de otros autores. Aquí también vamos a jugar con esto de comparar o buscar semejanzas y diferencias entre varios autores, pero no vamos a hacerlo simplemente autor versus autor, sino que tomamos una categoría o un concepto específico que ha propuesto un autor y entonces nos preguntamos qué diría otro o qué dirían otros frente a este tema. Otra opción posible es analizar datos empíricos ya construidos por otros investigadores. Por ejemplo, si ya alguien hizo una encuesta o tiene un censo muy grande y muy importante donde hay muchísimos datos o hay información demográfica, en fin, otros datos que ya existen y que sí son empíricos y de pronto ya también fueron analizados. Pero yo en mi investigación voy a proponer un análisis diferente de esos datos que construyeron otros. Una última opción es hacer un estudio de revisión. Este se considera no original, al igual que en los casos anteriores, porque yo no voy a construir nuevos datos, sino que a partir de datos ya existentes o de teorías o de información ya existente, voy a construir nuevos conocimientos. Los estudios de revisión son aquellos en los que el investigador revisa exhaustivamente la literatura científica sobre un tema y luego produce generalmente un artículo científico. Entonces puede, por ejemplo, investigar en una ciudad o en un país qué tipo de investigaciones se han hecho hasta la fecha sobre cierto tema y entonces analiza el por qué, cuáles son las tendencias, qué tipo de publicaciones hay sobre ese tema, etcétera. Así como estos cuatro puntos, A, B, C y D, hay muchas opciones de investigaciones teóricas. Ustedes, como estudiantes interesados en investigar o docentes interesados en investigar, pueden proponer de la misma manera otros ejemplos semejantes en los cuales el investigador no va a la práctica, no va a la experiencia a recolectar datos desde cero, sino que trabaja simplemente con información bibliográfica, con datos ya construidos y sistematizados en diferentes documentos. Por eso este tipo de investigación también se llama investigación documental. En la descripción de este vídeo les dejo algunos enlaces a investigaciones teóricas que pueden servir como ejemplo para comprender en qué consiste este tipo de actividad investigativa. Si te gustó este vídeo dale me gusta, suscríbete y recuerda que investigar es fácil. ¡Gracias!